Muy buenas amigos, soy Kanzi y estamos de vuelta en XCOM 2. A ver qué nos cuenta Bradford sobre la siguiente misión. Estamos en los archivos de Legacy Ops. Esto es un casco de una de las armaduras del Tier 2 o 3, no lo recuerdo. El edificio aquel lo conozco, era la comisaría. Bueno, de hecho sale un coche delante. Es uno de los edificios nuevos que han metido en este paquete. Los planos están abajo. Destacado a las afueras del pueblo. Al margen del mapa, sabíamos que la gente se había dirigido a las comisarías, a los cuarteles del ejército y a cualquier otro lugar donde creían que podrían protegerlos de los alienígenas. Mucha gente había muerto allí y no quería meterme de lleno en una masacre. Pero aún así, debíamos asegurarnos. Es lo que hay. Si puede haber supervivientes, hay que ir. Si puede haber equipamiento útil, hay que ir. Si puede haber una emboscada, les emboscamos nosotros y los matamos. Para eso tenemos el cañón triturador. Y dos misiles. Ahora no hay emboscada que no nos favorezca a nosotros. A medida que nos acercábamos, estaba claro que los alienígenas ya se habían establecido dentro de la comisaría. Entre Adven y los sospechosos habituales, el sitio estaba repleto de enemigos. Quienquiera que se hubiese refugiado allí dentro luchó hasta el final. Aún había quemaduras de plasma humeando cuando llegamos. Vale. El mapa se empieza aquí detrás. Entra la comisaría es aquí. Y ahí hay un butrón ya, bien grandote. No creo que me apetezca entrar por la puerta principal. Pero esto es un vehículo blindado de Adven. O sea, deberíamos entrar en esa dirección. Pero en cierto orden. Vamos a ver. Hay que optimizar el movimiento. Me subiré aquí con el traje de araña cuando vea que es seguro. O en el inicio del siguiente turno. Lo que ocurra antes. Que va a ser en el inicio del siguiente turno. Por eso he puesto la guardia, ¿vale? ¿Qué está ahí? Quiero que ahora mismo los civiles son protección. Me tienta con Bradford tirar directamente de cable. Vale. Ah, no llego. Quizás sea mejor así. ¿O no? Ah, es que no me pueden enganchar a aquel lado, claro. Ya lleva la espada de energía también del siguiente tier. Vamos, heroína. ¿A dónde va? Se pasó de frenada aquí. Se pasó de frenada. Recordad que eso es un problema de animación, ¿vale? En realidad no está donde la veis. Está donde yo la he mandado que vaya. Uno de los tiros ha fallado. El otro a comillas, comillas, fallado. Ah, pero aún así ya son soldados de verdad. No de los de tres de vida. ¡Madre de Dios! Pues el cañón triturador lo tenía ella. Esta misión huele a reinicio. Súper fuerte. Supongo que está bien. Mirad que ya está en cobertura completa, ¿vale? Ya en realidad está aquí detrás de esta piedra. ¿Dónde apuntas, colega? Espero que apunten igual de bien cuando me ataquen a mí. Dijo ella después de llevarse tres de daño. Hay muchos enemigos. Hostia, colega. Es un CEM avanzado, ¿eh? Es un CEM pesado. Tantas cosas están pasando ahí dentro. Vale, veo a otro civil. Se ha desplazado hasta aquí. O sea que hay algún enemigo que se ha puesto donde él estaba antes. Esto es lo que me temía. Buena, joder. Buena. No se nos quedó tan cerca. ¡Hasta la puerta de los nuestros! Ahora que está más atrás. Pero qué bug es esto, por la madre de Dios. La putada es que esta es la soporte. Esta es la que puede reanimar a Peña. Nos hemos quedado con una persona menos para la misión. Mierda. Está con la puta. Mierda. No le puedo tirar un misil porque este hombre no se mueve. ¡Date a las putas! Joder, qué mal. Y todavía hay más enemigos. Pero qué coño es esto. Cuando llegamos a la comisaría, estaba infestada de tropas de Adden. Y no estaban dispuestas a dejarla. Al ver lo que le habían hecho a la comisaría, sabiendo que allí había gente. Si antes estábamos enfadados, ahora también estábamos motivados. Esto va a quedar para el final. La zona de eliminación es lo más probable que no la use. El spray en cadena es a un solo objetivo. Ah, es a otro. Así no vale mucho la pena, con la penalización que tengo. Lo que vale la pena es intentar demoler esta zona, darles a los tres. Pero es probable que hiera al civil que hay justo detrás. No debería, si tengo bien hecho el cálculo, dar a ningún civil. Ni al que hay ahí detrás, en la esquina, que hay dos. Ni al de la derecha. Ni al de la derecha, si el de la derecha, si sale marcado. Vale, así no. Así no sale marcado. ¡Legre! Anda, esos pantalones son los de Liara. No, son de Adeptas Sari. Yo estoy aquí, ¿vale? Si os fijáis, la zona de movimiento no parte realmente desde el punto donde estoy, sino desde aquí. Los veteranos de la serie lo recordarán. Tengo Stasis, Demencia, el arma trituradora. Lo que pasa es que aquí también podría poner la zona de eliminación y ya esto es liquidarlos así. Aún así, el foco del alma debería usarlo para matar a alguien. A este, por ejemplo, lo podría matar entero. Pero prefiero asegurarme de matar a este. Por si tiene algún truco bajo la manga, ¿sabes? Por si no se mueve y hace... yo qué sé, tío. Nunca fiarse de los psíquicos. Ojalá esta tuviera cara a cara, tío. Aquí el cara a cara me vendría brutal. Puedo eliminar a este o a aquel. Pero no puedo pegar los dos tiros. Podría tirar una granada normal. Y fuera, ¿sabes? Lo voy a hacer. Igual alguno parece un mal gasto del turno, pero son dos ataques menos del enemigo. Teniendo esta mina aquí, estoy bastante convencido de que es una opción buena. Además, tampoco quiero quemar todos mis cooldowns potentes demasiado rápido. Alá, eso ha explotado la granada encima. Ahí está. Gracias por venir. Otro enemigo más que ha muerto. Y encima me ha quemado a los tres enemigos que tenía ahí delante. Pues bien, bien. ¡Hostias! Un sectópodo ha matado a dos. ¡Hay un puto sectópodo! ¡Hay un puto sectópodo! ¡Estoy poniendo tiros! ¡Volta, no te importa! ¡Volta, no te importa! Vale. Contra estos ya tengo que quemar alguna de mis cosas guays. Están avanzando muy poco y se dispersan mucho. ¡Qué hijos de puta! Y la gente, ¿por qué no se mueve? ¡Me cago en Dios! ¡Ay, el purificador no ha muerto! Creí que estaba al alcance de la mina. Claramente no lo estaba. Bradford puede avanzar sin activar la guardia. Pero el problema es que no quiero descubrir el sectópodo. Quiero poder eliminar al grupo de la derecha. Antes de... ¡Oh! Está intenso esto. La policía no estaba preparada para una guerra. Mucho menos para una invasión alienígena. Muchos lo intentaron. Pero la mayoría de ellos no vivió lo suficiente como para hacer algo importante. Pero aquí la situación era un poco diferente. Había muchos alienígenas muertos apilados. Más que de costumbre, al menos. ¿Por qué pone que activo la guardia? Este soldado no activa guardia ni disparos de reacción. Y eso ya es otro asunto. Yo voy a hacer caso a mis habilidades, ¿vale? El asunto es que si me pongo aquí... No, pero que tengo que avanzar hasta aquí. Y no quiero ver el sectópodo. Está ahí detrás. Es que no lo quiero activar. Pero me la tengo que jugar igual. Puedo matar al civil, tío, haciendo esto. Es lo que tengo que hacer. No ha explotado. El civil está a salvo. Este es otro purificador. Podría contenerlo. No, no, no. ¿Estás bien? Voy a sacar a este civil de aquí. ¿A quién llego a disparar? No llego a disparar a este. Lo que me gustaría realmente es poder volar al puto Zen pesado que hay aquí arriba. Pero también hay mucha gente ahí arriba. No veo el interior. Hay lo que hay. Ese no se va a mover. Bueno, se lleva un tiro del copón, pero él también tiene un tiro bueno contra ella. Va a disparar lo mismo. Qué cabrón. Deberías dar contra el techo, hijo de puta. Me ha metido muy poco daño. ¡Oh! ¡Falló! La gente se está reposicionando un poco como el culo, la verdad. ¿Qué vas a hacer? Desde ahí no puedes hacer nada, cabrón. ¿Dónde estamos? Vale. ¡Demasiado cerca del fuego! ¡Demasiado cerca del fuego! ¡Hostia! ¿Va a explotar? Venga. La próxima vez te pones en cobertura buena. ¡Hostia! Este sí que explotó. Menos mal que se reposicionó la otra. Yo decía, ¿qué mal se han reposicionado? Bueno. Por lo menos lo hicieron. ¡Hostia! No puedo subir en un solo movimiento porque han explotado estas dos paredes. Lo que está claro es que tengo que dispararle. Lo que no quiero es dispararle desde fuera de cobertura, pero el problema es que si me alejo más podría perder el tiro y podría tener menos puntería todavía. Hasta el final no la voy a mover nunca de su posición bulleada. Tienes demasiadas cosas buenas que hacer. Vale. Nos queda el sectópodo. ¡Vamos! ¡Prepárenos fuerte! Para sacarlo de ahí en la siguiente ronda. ¿Eliminado quién? Ah, que el civil en cuestión estaba en pánico. ¿Si tú lo dices? Uf. Por un segundo pensé que lo iba a descubrir. Pues nada, queda lo que queda. Lo cierto es que esta gente había tenido una opción. Podrían haber seguido corriendo. No tenían por qué detenerse allí y luchar. Pero por algún motivo parece que ya habían tenido suficiente. sabían lo que se avecinaba y plantaron cara hasta el final. No lo descubro aún. ¿Qué coño está? Tengo que verlo desde aquí. Me acerco. Espero verlo desde aquí. ¡Ven, ven y verás! Voy a tomar la ronda. ¡Ven! ¡Suscríbete! Si uno de estos es un sin cara Y alguno de ellos lo será Puede que esté a punto De cometer un error Porque voy a intentar salvar a este también Vale, voy a intentar asomarme aquí Para descubrir el sectópodo de una puta vez Aunque puede que eso sea el error Porque si se mueve A lo mejor me vuela el techo Así que claro Pero es lo que hay Hay que asomarse Está durado demasiado Estás ahí, cabrón Ay, tienes un guardián todavía O tienes dos No le has dado Cago en la puta A ver cómo se han puesto Eso es a tiro de arma trituradora Ven aquí moza Cómo están colocados Igual Depende un poco del alcance Pero lo voy a intentar A ver Perfectísimo Encima si el camión explota ya Pasa que pillo No, no pillo a un civil El civil en cuestión está abajo Estos están muertos Los mató el propio Sectópodo Venganza, hijo de puta A tomar por culo Hacedlo pedazos Pedazos Este tío creo que le va a hacer Más daño a tiros Que con un misil A ver 10 a 12 Pero claro No le ignora el blindaje Eso es cierto Con el lanzacohetes ¿Qué le metería? 8 o 9 Y si le volaría el blindaje Y con la granada Un poco menos Pues nada, chico Hostia, lo que pasa es que Espérate El misil hay que apuntarlo Un poco mejor A ver si puedo apuntarlo Ahí, perfecto No quiero ni darle a la tipa Que está arriba Ni quitarle el blindaje A Bradford Bueno, espera un segundo No, justo encima No hay nadie De puta madre Iba a decir A ver si hay alguien justo En el piso de arriba Que no lo estoy viendo Vale Uy, ¿qué te pasa en el brazo? Tienes brazo de borcha, amigo Esta es granada de plasma Que son 8 Son 9 a 10 de daño El misil son 10 a 12 Como hemos visto Esta no llega a disparar sin más Ah, no Son 9 a 6 Ah, claro Esta mete más daño Que la granada Porque tiene Porque es su especialidad Esta igual Si que mete más daño De lo que quiero Ah, no La personita esa Está en la escalera Aún así Fallar la guardia de Bradford Va a ser un problema Porque va a tener turno No lo he podido matar En una sola vez Vaya He matado a dos La granada explotó más fuerte De lo que calculaba Supongo que por la mezcla volante Voy a disparar a Bradford Vas a hacer algo más Arramblando con todos ¿No ha muerto la personita esta? Genial Cañón demoledor Pero lo tiene que preparar primero, ¿no? Vale Se iba a decir Primero lo tiene que cargar Si un puñado de civiles Estaba dispuesto A plantarle cara a Adden Sabiendo que no tenía Ninguna posibilidad ¿Qué hubiera dicho la historia Sobre nosotros Que hubiésemos unido? Ninguno de nosotros Pensaba avanzar Que las indígenas malasen Por lo que habían hecho Eso ha sido peligroso Se está revelando un Un come mierda de estos No puedo bajar al piso Intermedio Desde aquí Voy a reunir a las tropas Salvando alguna personita Por el camino Bastantes civiles Se han caído ya Vale, tenemos tiro ¿Dónde está? No sé cómo habían logrado Sobrevivir Pero me sorprendió mucho Encontrar a gente con vida Dentro de la comisaría Ok, ¿por qué no me ha...? Ah, vale Ahí estás A ver, espérate Que no sé dónde es ahí ¿Qué brazos de esta ahí? Ah, es que he girado la cámara ¿Serás un normal? Yo buscando las cosas En otro sitio Por eso este cabrón No huía de los enemigos ¿Sabéis? No, este está más que muerto Eh, ¿podrán rescatar a alguien más? Nadie que esté en la periferia La periferia no ha sobrevivido No queda nadie en los alrededores Nadie a quien lleguemos a tiempo Esto puede ser doloroso Venga, fuera Fua, qué intenso, chaval No han quedado ni los cimientos De la comisaría Limpiamos la comisaría Y salimos de allí tan rápido Como pudimos En ese pueblo Ya no quedaba nada que salvar No Cuatro heridos, eh Uf Hay un montón de referencias En las poses, tíos El Gunkata este Tienes el grillo De Men in Black Hay un montón de cositas En las poses Muy bajas Nadie estaba de humor Para ponerse a rebuscar por allí Pero cogimos lo que pudimos Mientras salíamos Hostias El upgrade Reemplazar los trajes de araña Con el de espectro Y los trajes exo Con el traje war O pillar los SCP superiores Eso me vendría bien Porque tengo una persona Sin SCP Pero y si con el traje war Me mejoran también Las armas pesadas, tío Tengo que hacerlo Armadura potente Especialista Experimental Es que a esta no tiene No le han dado nada Siempre vigilante Está de puta madre Intocable Manos firmes Eh Lluvia de balas El lanzador blaster ¿Veis? Me han mejorado Lanzador blaster Y cañón de tormenta trituradora Me han dado la versión superior De las mismas armas Esta me ha dado lluvia de balas Que no vale de mucho Andanada Sí es brutal Es la habilidad Que me permite lanzar una granada Sin acabar el turno La lanzo como primera acción Y puedo hacer otra cosa Incluso lanzar otra granada Inspirar Escudo de Stasis Y cebador Cebador está bien Inspirar Es útil a veces Y el escudo de Stasis Lo mismo Very nice Hostia Sí que llegamos a la plata Si hacemos muy muy bien La siguiente misión Me pregunto Si podríamos alcanzar el oro En el primer intento Sería una locura ¿Os imagináis? Madre mía Las cosas empezaron a escadecerse Una vez que nos alejamos del pueblo Avanzamos en línea recta Hacia la granja Con la esperanza De poder descansar unas horas A esas alturas Ya sabíamos Que los alienígenas Nos encontrarían Tarde o temprano Habíamos dejado Un rastro de destrucción Que indicaba una dirección Solo tenía la esperanza De poder recobrar el aliento Antes de que apareciese La siguiente oleada de refuerzos Me pregunto Si nos podremos guarecer En el ovni O será donde vengan ellos Está en el mapa ese Que tienen ahí dibujado Así que imagino Que el ovni Es del principio Desde la guerra Especialmente Porque ahora Ya están adaptando La tecnología nueva Están Han empezado ya A crear los soldados De Advent Ya han creado Advent De hecho Esto al fin y al cabo No deja de ser Creo que 20 años Después del Del primer XCOM Algo así Comentó en el primer capítulo ¿Verdad? Lo que pasa Yo estoy más pendiente El combate que de la historia Entonces yo no la estoy disfrutando Tanto como vosotros Estoy aquí pegándome de tiros Llegamos hasta una granja Con su granero rojo Y todo eso Me recordó un poco La vieja granja De mi familia En Kansas Pero esa es otra historia Y por desgracia Esta lleva directamente A otra gran pelea Mirando atrás Deberíamos haber evitado Cualquier edificación Pero estábamos agotados Y no pensábamos Con claridad Deberíais haber acampado Al puto raso Pero ¿Quién no quiere Un techo Encima de su cabeza Cuando está En la puta mierda? Todo el mundo Quiere un techo Encima de su cabeza Por lo general Voy a ir avanzando En busca de problemas No los encontré Ahí están Hostias Joder Eres de gatillo rápido Colega Deja un segundo Que se acerquen ¿A quién le ha disparado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah A esos Vale He quemado Los turnos De esos ¿Dónde me pueden caramar? No es mal sitio 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 Esto atraviesa el blindaje, eso es de puta madre Ver veremos Hay un problema en un instante Supongo que está bien Voy a acercar esta un poco más para hacer fácil que este quiera tirar unas alas abrasadoras No quiero que intente hacer otra cosa Algo que no pueda prever, ¿sabes? No quiero tirar esto aún No quiero tirar fuego de arma, es mi mejor opción El tisú se mete de lado Pasa un trozo Siete de daño, bueno Está muy blindado, pero coño, lo ha conseguido romper Y en su propio turno, que es el mejor resultado posible Porque así el caparazón no tiene turno A ver si lo puedo reventar antes de que... Coño, es que no tenía ya las balas de pantalla azul Hostia, pues ya está El cabrón este ha conseguido pasar a través de la zona de eliminación Sin el menor problema Estaba muy al borde Bien, de puta madre La tía, esta es una tiradora de cojones La verdad es que todos lo están haciendo de puta madre, estos tíos son leyendas vivas Crisálidas No, cabía esperarlo Supongo Estamos en lo rural Pues a mandar bestias, a matar a todo lo que se mueva Con la puta La granja me trajo muchos recuerdos Hubiese sido agradable encontrar un lugar tranquilo para descansar un rato Pero habíamos llamado su atención Y no iban a dejar que nos sentásemos a recordar los viejos tiempos Esa es la que se supone un rato Si no hay que esperar O sea que no hay que esperar Si no hay que esperar Quis potar Ya está La gana Me ha hecho sobre��게요 Si no hay que esperar La gana ¿No hay que esperar? No hay que esperar ¡Vamos! Cubre Muerte desde las alturas No pierdo el turno Debería poder pegar un tiro con la pistola Hostia, no joda Pero esta tía es un monstruo Esa tía es un monstruo Madre mía No me asomo por el ventanuco Porque ahora no me apetece descubrir enemigos nuevos ¿Qué? Lo he conseguido, ¿verdad? ¡Viene bien un tubito normal! Para reponerme un poco Para lo cual avanzar a esa Siento un poco tonto, vale, pero... ¡Papta allá! ¡Atención médica! Lo bueno es que mantiene el blindaje Le han dado un golpe a melee Como nueva No me devuelven los puntos Estaría guay, ¿eh? Los andromedones Fueron una sorpresa No sabíamos qué esperar De ese traje de buzo que llevaban Especialmente cuando seguían luchando Incluso con esa cosa que va dentro Colgando muerta Con esa cosa que va dentro Porque podríamos llamarlo piloto Pero... Espérate Claro, ahí hay otra casa No debería avanzar demasiado con Bradford Solo por ahí Esto tiene pinta de borde del mapa En la otra casa En la otra casa van a estar los problemas Pero también puede haber Aún enemigos al fondo Vamos a coger una buena vista Vamos a coger una buena vista Cuando no Nula Te haré caso Lo bueno es que voy viendo por ventanas Aquí y allá La idea es poder asaltar esa casa En el siguiente turno Con cierto conocimiento de causa ¡En marcha! Podría flanquear con este hombre Podría volverle un puto invisible Bueno, es que esto no es invisibilidad Esto es intangibilidad A las balas, no Solo a los obstáculos Me da un poco de miedo acercarlo hasta aquí Ya exploraré Mi instinto no me ha fallado de momento Afirmativo, cubriendo Vamos No venís Recuerdo que en ese momento Quería evitar daños colaterales Pero afortunadamente Los dueños de la granja La habían abandonado No quedó mucho de su granero Tras ese combate A ver, el granero Pues a ver Ha recibido ciertos daños Pero No, de hecho no El granero está de puta madre Hombre, hemos roto alguna ventana Pero ya La casa No obstante Igual Igual Sí que Igual sí que cae Me cago en nada Son unos poquillos Ay, qué cabronas No vienen a por mí Si no hay quien le saque partido Que son dos berserkers Hostia Me van a reventar a Bradford Vale, puedo tirar para atrás En caso de emergencia Esta donde puede subir Solo hasta la adera Me interesa subir aquí Porque voy a volar la fachada Pues si puedo activar Una zona de eliminación Aquí abajo Me quedan dos tiros Pero Sigue siendo mejor que nada ¿Qué está ahí? Pues no De la casa Efectivamente No va a quedar mucho Surprende Creo que voy a disparar La otra Es que tienen ¿Por qué tienen tres? ¿Por qué tienen tres de esto? Y cuatro de estos Está rotísimo Blancos Suprimidos Si me dicen que lo ¿Por qué? No Es un objetivo de cuerpo a cuerpo. ¿Me va a dar igual estar en cobertura o no? Explorando. Me ha tomado por culo. No ha quedado mucho de la casa, ¿eh? Eso sí, la alfombra esta, magnífica calidad. Las manchas de sangre no salen con nada, desgraciadamente. ¿Cómo podemos tener tantas bombas? ¿Dónde está el desafío así? Joder, va a haber que hacerselo en dificultad más alta, ¿eh? ¡Cago en la puta! ¡Lo he reventado todo! ¡Todo! ¡No! ¡Jajajaja! Son algunas armas peculiares en la granja. No era la clase de armamento que suele llevar a Tendr. O que suele llevar radia. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Uf! Creo que quiero el Arashi. El Arashi es más útil para cómo estamos jugando esto. Matamos desde distancia, rara vez nos ponemos cuerpo a cuerpo. En cuerpo a cuerpo tenemos la tormenta de espadas, lo cual haría el Arashi, digo, la katana tanto mejor. Pero el Arashi perfora armadura es demasiado bueno. Demasiado bueno. Es que no puto falla, tío. Segador encima. Establecimiento en serie. Ruptura. Fuego concentrado. Dominio. Lanza, anulación. Greta el vacío. Ya estamos rotos, chaval. Pues allá vamos. Tenemos una misión para hacernos los 40.000 puntos que nos separan del oro. No sé si lo conseguiremos, pero bueno, imagino que será una misión más larga. Así que lo veremos en el próximo episodio de XCOM, chicos. Hasta entonces. Chao. Chao.